Desde Transmilenio se encuentran habilitados dos puntos de atención básica que cuentan con más de 10 profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales para combatir la violencia de género y otras formas de discriminación. Y aquí lo que se presta son primeros auxilios psicológicos, si bien está centrado en atención a violencias basadas en género y atención de discriminación, aquí recibimos cualquier persona que requiera atención psicológica o de trabajo social, incluso para temas que no se presentan en el sistema sino que hacen parte de la vida diaria. Estos puntos de atención se encuentran ubicados dentro de las estaciones de Transmilenio de Marsella y Avenida Chile y funcionan en horarios de 6 de la mañana a 8 de la noche. Desde el mes de diciembre estamos funcionando en Marsella y Avenida Chile, más de 120 casos atendidos y esto precisamente aparece por la necesidad de las personas de poder tener atención directa. En estos puntos usted se puede acercar y recibir apoyo psicológico y social de delitos que puedan sufrir dentro del sistema integrado de transporte. Pues muchas veces pasan casos y las mujeres no tienen a dónde denunciar ni a quién decirle cuando pasan esos eventos de acoso. Las personas ven estos puntos como una buena alternativa. Excelente porque lo que nos falta a nosotros es unirnos la gente buena, combatirlo a gente mala por medio de algún tipo de actividad o de acción. Viajando en Transmilenio no se siente seguro, primero por los robos, segundo que los manos cien, entonces sería muy bueno que uno pudiera viajar con tranquilidad. Se espera que estos puntos de atención se expandan por más estaciones de Bogotá.